¡Suscríbete! Yo fui a un baile, acompañada de mi galán, bailamos toda, toda la noche, bailamos tanto sin descansar, bailamos rumba, bailamos cumbia, un buen perengueño, un buen danzón, y cuando todo estaba en ambiente, me echó una rica copa de ron. Y cuando el baile terminó, nos retiramos del salón, el rumbo pa' la casita, mi galán me paró, un llevo al oscurito, ya lo oído él me habló, y con sus grandes mañitas, la virgencita él me quitó. Me quitó la virgencita, me quitó la virgencita, me quitó la virgencita, y sola me dejó. Me quitó la virgencita, me quitó la virgencita, y sola me dejó. Bailamos cumbia, bailamos rumba, un buen perengueño, un buen danzón, y cuando todo estaba en ambiente, me echó una rica copa de ron. Y cuando el baile terminó, nos retiramos del salón, el rumbo pa' la casita, mi galán me paró, me echó a lo oscurito, ya lo oído él me habló, y con sus grandes mañitas, la virgencita él me quitó. Me quitó la virgencita, me quitó la virgencita, me quitó la virgencita, y sola me dejó. Me quitó la virgencita, me quitó la virgencita, me quitó la virgencita, y sola me dejó. Y esto es para que la goces, mi pequeña isla. Me quitó la virgencita, y sola me dejó. Me quitó la virgencita, me quitó la virgencita, y sola me dejó.